¿Están divirtiendo? ¿Están aprendiendo? ¿Y ya casi acaban? ¡No! ¡Bueno! ¡Ay, qué canción, eh! ¡Qué canción! Sí, ¿verdad? Está muy buena esa canción. ¡Qué buena para tu! ¿Cuál está y está? ¡Yo ya no! ¿Quién quiere explicar por qué está girando este tornillo? Por el electricidad que transmite el cable de la pila de arriba. ¿Y por qué más? ¿Qué se llaman estos? El imán. ¿Y los imanes qué tienen, de parecido a las pilas? ¿Y los imanes? ¿Y los imanes? ¿Tienen los atopos? ¿Están negativos? ¿No? ¿Están negativos? ¿Ya? 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 ¿Qué tiene de macabra? ¿Qué tiene de macabra? A ver, ¿de arriba? ¿Le gustan los caritos? ¿Sí? Ahora, otra cosa que transforma la electricidad es el motor, que ya lo vimos ¿Qué me pasa el motor? Ahora, conecten el motor a donde va la electricidad ¡Bien movimientos! 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 Ahí está ¡Bien movimientos! ¡Bien movimientos! ¡Sí! ¡Bien movimientos! ¡Bien movimientos! ¡Bien movimientos! ¿Han escuchado? ¿Vale? ¿Vale a la hora? ¡Vale a la hora! 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 ¡Gracias!